hola a todo el mundo y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología yo soy Edmundo Cano y hoy me acompaña David Mascorro aquí atrás y vinimos a ver esta maravilla que tenemos aquí un Oldsmobile 44267 real de a de veras lo sabemos porque platicamos con el dueño que tristemente no pudo quedarse con nosotros tenía tenía prisa por ir a algún lugar pero nos contó un poco del coche nos dijo que si es 442 de a de veras que nosotros lo llevamos un poco pero vean a ver vamos a ver si se ve un poco el interior yo digo que sí sí creo que si se ve lo suficiente como para que vean los asientos individuales la consola caja automática en el tacometrote autogage ahí abajo en la consola y bueno en general el coche se ve súper maldito en primer negro con rines american racing out loud propiamente más anchos atrás vean eso vean las cubetas así así sí se puede y sobre todo muy bien y sobre todo la altura bajita del coche vean nada más eso y claro ya saben que cualquier cosa en negro mate puede verse muy maldita este coche le sale platicamos un poquito con el dueño les digo y nos comentó que el coche si trae el motor 400 que era el más grande que podías ordenar con el 442 en ese entonces entonces este coche es de veras o sea es maldito 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 tiene la suficiente garra como para respaldar su look su look malvado muy ochentero con los rines y el primer negro así se deberían de ver todos estos caray no sé a lo mejor me gustaría más negro brilloso pero bueno uno no se puede quejar sobre todo porque pues yo creo que este es el segundo old 67 bueno cutla 67 que he visto en toda mi vida dejen ustedes un 442 muy rifado bien bien rifado bueno ya nos despedimos de este vídeo con el 442 de fondo por favor suscríbanse a nuestro canal de autoarqueología porque estamos subiendo vídeos así como este diario si les gusta el contenido suscríbanse y piquenle ahí a la campana para que se haga las notificaciones y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo